Nos acompaña Florencia Quiñones, directora técnica de Boca después de la derrota de Boca en cancha de Guay 1-0. Bueno Flor, era tu primera definición, bueno ya que todavía queda para que termine el torneo, tu primera definición como técnica de un campeonato, ¿cómo lo viviste? No, te dije, estuve tranquila, lo dije entre otros medios, de que yo sabía lo que había trabajado en la semana y después bueno, quedaba que las chicas lo hicieron dentro de la cancha. Por ahí el primer tiempo no estuvimos bien, no tuvimos mucho la pelota y sabíamos que ella en pelota parada por ahí la podían ganar y bueno, fue así, nos descubrimos en una, nos hicieron el gol, pero me parece que en el segundo tiempo sí fuimos superiores, más allá del gol, después no nos llegaron tanto, tuvimos situaciones para poder empatarlo, pero bueno, no se dio, esto al final termina siendo fútbol y si la pelota no entra, el resultado no fue a favor. Flor, es una situación atípica, ¿no? que Boca pierda en el fútbol femenino, ¿cómo vas a trabajar esta semana sabiendo que la definición del campeonato es en casa contra gimnasia? No, igual que siempre voy a trabajar, a mí no me cambia nada perder un partido, empatar, esto es un proceso largo y sin duda que en el fútbol, a ver, lo lógico no es estar invicto siempre, lo lógico es ganar, perder, los equipos no son siempre muy regular, hay muy poco, porque le pasa hasta en primera división, que ni siquiera que va a puntero a veces es regular, pero yo trabajo siempre toda la semana de la misma forma, preparo el partido que viene y obviamente que lo tenemos que ganar porque está en nuestra casa y como dije también, los dos tenemos rivales difíciles porque son equipos duros, porque meten y tanto gimnasia como el SAT van a querer arruinarnos el torneo a los dos, así que en eso estamos en parejo, tanto el Guay como nosotros los dos tenemos la misma, sin duda que por ahí querer ganarle a Boca es un plus más para el resto de los equipos, sabemos que a Guay también le van a querer ganar porque es el último, salió campeón de Copa Argentina, siempre llegó a la final del torneo pasado, es un equipo que siempre está ahí, entonces los dos vamos a estar parejos en eso. Flor, ¿qué mensaje tenés para los hinchas que hoy lo tuvieron que ver por la tele pero que van a estar alentando seguramente en el Pompilio? Y bueno, que todas las ganas que juntaron para venir hoy las lleven para el fin de semana que viene que los vamos a necesitar porque el aliento de ellos se nota mucho y lamentablemente hoy no pudieron venir acá porque no había público visitante, así que bueno, que se preparen para la fecha que viene que los vamos a estar esperando. Bueno y para terminar había un poco de clima de selección, hay muchas chicas que vos ya conocés, estaban todas las jugadoras y hasta el cuerpo técnico viendo el partido, ¿qué opinás de aquellas jugadoras de Boca que están mano a mano, codo a codo con sus rivales, sus pares de Guay y cómo viste a Laurina Olivero sobre todo, que hoy va a estar bajo lupa? No, bueno, a ver, ellas saben que si hacen bien el trabajo acá después van solas, se ponen solas las elecciones ya, con lo que hacen cada día entrenando y en eso quédate tranquila que entrenan al 100, tanto Laurina, para mí, Cruz, Mayorga, que son de las que siempre estuvieron en lista de Germán, trabajan muy bien y demuestran que pueden estar en selección, lo mismo en Guay como Romy Núñez y Day Falfón, me parece que son dos jugadoras importantísimas para Guay y para la selección también, así que están en el nivel y ellas haciendo bien el trabajo que hicieron, tanto una de Boca y la otra de Guay, me parece que se tiene que quedar tranquilo el técnico que las tiene muy bien. Flor, ahora sí la última, un mensaje a los hinchas, ¿Voca va a salir campeón? No, bueno, ojalá que sí, quién no quiere salir campeón, pero lamentablemente después al final sale uno y ojalá que nos toque hacernos a nosotros y bueno, si no, que se quede tranquilo que esto es trabajo y al final, a la larga se va a ver, o sea, ya es un proceso, en pocos meses a veces es difícil bajar una idea, que el equipo entienda lo que uno quiere y que también se afiancen entre ellas porque a veces puse jugadoras, saqué, se me lesionaron también, tuve que inventar puestos y bueno, así que bueno, esperemos que si no se da este torneo, que también se da el que venga y si no, también tenemos Copa Libertadores para competir. Muchas gracias. No, por favor. No, por favor.